La familia Argueta abrió las puertas de su hogar para mostrarnos cómo ha cambiado su dinámica debido a la pandemia del coronavirus. Marina Grande es madre de dos hijos, uno de nueve años que cursa segundo grado y otro de 17 que estudia segundo año de bachillerato general. Bueno, en una parte que no van a perder el año, pero sí que no exceder demasiado de trabajo los niños, porque también se estresan, pero sí siempre con la responsabilidad de que hagan sus tareas y sus clases en línea. Las actividades en los centros educativos se suspendieron incluso antes de que se registraran los primeros casos de COVID-19 en el país. Muchos estudiantes como Jorge toman sus clases en línea, aunque afirma que a veces es complicado seguir esta modalidad. Pues está algo difícil la situación. No estoy acostumbrado a pasar solo en casa y recibir clases aquí es raro, no es muy común, porque necesito que los profesores expliquen, que demuestren físicamente cómo se hacen las cosas. Y bueno, aunque nos envían videos también para apoyarnos de las tareas también. Marina dice que el trabajo que realiza en el hogar ha aumentado, porque ahora debe apoyar a sus hijos para que cumplan las clases en línea. Bastante complicado, a veces se siente bastante complicado, ¿verdad? Porque llevar las cosas del hogar y estar pendiente de ellos y más, el pequeño. Las autoridades de educación aún no han determinado si el año escolar finalizará en modo virtual. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.